El concurso internacional internacional de relatos y nos comprometimos que hoy pasaríamos por aquí a ver cómo resultaba este concurso que están convirtiendo en este momento es la diversidad de una mayor diversidad y sumar el entendimiento de esa diversidad particularmente como alcalde acabamos de comentar y no tenemos experiencia en un sitio tan grande unos privilegiados habéis oído la palabra a los padrequistas como os decía a estos chicos y chicas refugiados entre vosotros de ojos vivos como ajo que han reunido autores de todas las partes de Argentina de México Colón han movido el mundo así sin más con su ingenio en su silla de ruedas escuchando que han escrito algunos de los participantes a este concurso de los cuentos de la diversidad ante todo felicitaciones por lo bien montado que está este concurso me ha sorprendido gratamente como si el anonimato de la masa nos creara la ilusión dos españoles sobre todo si pensamos que la mitad de los que leen no entiende de estos años me lo obtenió y de pronto las dos nos pusimos de pie fue de esta manera que la letra M huyó del abecedario y en ausencia de la M claro está no hubo manera igual el ajetreo que se vivió entre las calles del alfabeto cuando todas las letras se dieron cuenta horas más tarde de la puga se acercó y gritó por el ruido vuelve mamá y el mar se sacudió las olas y amaneció por fin decía José Poquín que empezó a tener ríos en el matrimonio cuando su mujer empezó parecía la felicidad de mar una luna rubia e inequívocamente Ana adquiere su valdejo con el menú en el mostrador de la otra de la revista Isabel pero tenía un primo que se llamaba Basilio y era malísimo aparte de sin encontrar un solo huevo libre me metí en una puerta reservada de un minuto pero no había acabado de poner la barra de seguridad y que un vigilante observaba mis movimientos a tres o cuatro metros de distancia salí del coche haciéndome el coche sin dificultad al doblar la esquina de las especias vi de espaldas al vigilante que me había estado que sí que era cojo y se echó a llorar había chisilla eléctrica y me fui a pasear al parque detrás de la residencia no es un parque precisamente limpio a una dependienta que como es perceptivo no sabe no contesta a palestina y de la residencia a los hijos de la residencia nos vamos a otro sitio más que tener que atenerte con ella pues lo haces muy bien te lo dice el conejito del experimento porque eso parece que soy para ti y soy un niño de indias era una cachonda que ya he hecho yo te llevo el teléfono marcó Beatriz y cogió la llamada otra vez el padre de Manuela quiero hablar con su hija dije y al foco se puso Manuela vamos a pedir permiso le dije a Beatriz que en victoria alegría no estábamos lejos no sabes que es punto me soltó el responsable a llegar a los PC nos almacenan en residencias como a los viejos como a los enfermos todo el que no trabaja en esta sociedad es candidato a la almacén de residuos pero desde cuando piensas has sido armado con el resultado de las votaciones la gran ocurrencia de este concurso es que no había jurado los propios participantes tenían que elegir los cuentos que más les gustaban y comunicárselos los había votado ahora me estoy dando cuenta de que quizá esto de los premios no sea una buena idea porque te obliga a destacar a uno luego amigos míos que me disculpéis por 10 capas de la escuela de la escuela de Rosalía con 10 puntos la decepción de Clara con 31 puntos de doña Carmen Soria el cuarto premio con 32 puntos ha recaído en el relato Crimen Perfecto de Eloisa Pardo Castro que muchas gracias y que aparte de todo dicho el premio realmente se lo tiene que llevar quien ha hecho todo esto porque ha permitido que tanta gente en toda la parte del mundo se concentren a padecir todo en una pequeña pantalla ella dormía poco y su marido padecía disnea cortos espacios de tiempo suspendido en los que olvidaba respirar una pasión había llegado hasta el número 10 antes de despertarlo tercer premio con 38 puntos ha recaído en el relato Coqueta de Andrea Picón pero eso no era un problema ya que contaba con un buen arsenal de productos desenredantes al cabo de unas semanas ya había empezado a sentir incomodidad al tipear con los uniones abrimos el sobre y con 44 puntos ha salido ganador el relato de Oca en Oca de Conchi López Fernández y se dejaba caer al suelo para que la examinara pero él harto ya de sus invenciones le dijo con una voz muy seria lo siento pero yo no estoy por la labor de poder lópez El primer premio ha correspondido con 45 puntos, ha recaído en el relato número 48, titulado Son de Paz, de Agustín Martínez Valderrama. Vale el relato grego. ...las canoas en el jardín, montaron sus tiendas alrededor de la piscina y se quedaron allí. A nosotros y hasta la próxima. ¡Gracias! Un grupo de lectura emocional, leer y difundir textos, difundir autores y estamos aquí, encantados.